Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo Hoy. El Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país contra Manuel Antonio y Noa Valdés, cuñado de la diputada Rosa Amalia Pilarte del PRM La Vega, y a quien acusa de ser testaferro de la red de narcotráfico y lavado de activos atribuida a Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López. El Ministerio Público de La Vega realiza una investigación financiera en contra del acusado y no a Valdés, debido a que presenta movimientos de una suma exorbitante de dinero que no puede justificar, y pidió la declaratoria del caso como complejo, y en ese sentido el expediente del Ministerio Público muestra que Inoa Valdés ha movilizado en el sistema financiero aproximadamente 372.592.000 pesos y no reporta ninguna actividad laboral registrada en la Tesorería de la Seguridad Social. Además, figura como accionista de una empresa de inversiones inmobiliaria valorada aproximadamente en 100 millones de pesos. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que el señor Manuel Antonio Hinoa, cuñado de la esposa de Miki López, tendrá manera de justificar esta gran cantidad de dinero? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Cabe mencionar que el Ministerio Público destaca que dentro de las transacciones del imputado, las de mayor cantidad, tienen como intermediarios a la legisladora Rosa Amalia Pilarte, dos empresas de crédito y a Miki López, y en el presente caso podemos observar que existen pluralidad de hechos que van desde narcotráfico, patrocinio de operaciones de narcotráfico internacional a gran escala, defraudación fiscal, porte y tenencia ilegal de armas, lavado de activos, testaferrato, entre otras infracciones que se pueden observar en el aparato de la calificación jurídica. Así lo explica el expediente mediante el cual el Ministerio Público pide la imposición de garantía económica por 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Como recordarán, en marzo de este año Miki López fue condenado por el tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago a cinco años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en efectivo por falsificar la firma del diputado Miguel Gutiérrez, vinculado también a un caso de narcotráfico. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!